hola amigos buenos días buenas tardes buenas noches mi nombre es juanjo amengual estás viendo este vídeo porque estás apuntado en el curso de plan de enfoque punto es o de foro vacacional punto com hoy vamos a ver facebook y vamos a ver facebook desde un punto de vista como si fuera una página y a explicaros cuatro ideas porque lo cierto es que facebook está sobrevalorado como una red social al uso para llegar a clientes si no es pagando pagando evidentemente es la mejor pero sin pagar es discutible vamos a ver el panorama de facebook aunque aquí estemos hablando y vamos a ver por encima cómo usar una página muy por encima lo que nosotros nos vamos a fijar muy mucho en el tema de facebook sobre todo es en hacer campañas vamos a esbozar una pequeña campaña desde este mismo curso para que todo quepa en un solo en un solo espacio porque realmente a la hora de hacer de community evidentemente hay un montón de cursos especializados casi es todo muy muy intuitivo es fácil hay que responder a la gente pero al final os vais a dar cuenta que si queréis llegar a vuestro cliente hay que pasar por caja y hay que pasar por caja y pagar a la empresa de mark zuckerberg como veis en la estadística que tengo detrás de estatista es una estadística de finales del 2019 que habla de las redes sociales con más usuarios activos mensuales en todo el mundo a finales de 2019 evidentemente estamos en otro año pero no muy lejano se supone que esto incluso ha ido creciendo facebook es evidentemente la más potente le sigue youtube we chat que es china instagram linkedin y vamos bajando esta es la importancia que tiene facebook a día de hoy entonces a partir de aquí significa que cualquier cosa que haga en facebook lo van a ver millones de personas no los usuarios activos son lo que son esto es lo mismo pero desde el punto de vista de hotsuit como veis no cambia es realmente potente pero nos tropezamos con un algoritmo que es un algoritmo bueno cómo funciona facebook hay que entender que facebook enseña los posts a la gente que les interesa porque facebook quiere que cuando alguien se conecta a la red la experiencia que tenga sea agradable a partir de aquí funciona el algoritmo el algoritmo que significa bueno que porque enseña un post a los seguidores o porque enseña un post a otra gente facebook que tú desde tu empresa hayas publicado lo enseña en primer lugar por afinidad o sea alguien que haya puesto me gusta habitualmente o haya puesto un comentario habitualmente en un post tuyo tiene más posibilidades de verlo que alguien que jamás ha puesto un like o un me gusta segundo por peso en el caso de que haya afinidad o no si ese post empieza a tener me gusta likes comentarios se comparte facebook entiende que ese post tiene peso o sea es interesante luego lo enseña más a más gente y tercero por relevancia por relevancia desde el punto de vista en el tiempo o sea es que si yo publico una cosa a las 7 de la mañana es muy difícil que llegar a las 10 de la noche del mismo día vea ese post porque entre las 7 y las 10 han pasado 800 mil post de 800 mil personas por lo cual sacamos una conclusión que a la hora de postear es bueno hacerlo frecuentemente hay algunos que hablan de uno solamente algunos que hablan de dos al día etcétera etcétera no hay que ser tampoco muy pesados pero como verá y veréis el posteo orgánico que es como lo llamamos o sea sin pagar es simple pura y llanamente podría ser una pérdida de tiempo porque realmente las marcas las las gente a quien sigue la gente no sigue a una zapatería es algo que seas familiar la gente no sirve no sigue a una marca pequeña como la mía misma o sea no no digo que no a la gente la gente sigue facebook es socio la gente evidentemente que sigue a samsung a apple a coca-cola a kellogg's a un equipo de fútbol pero las marcas para que tener peso para ser marcas de corazón no de cabeza tienen que ser algo más es muy común que haya gente que vaya a cursos de estos de communities que se presente el community de samsung por poner un ejemplo y el community de samsung diga hay que hacerlo así y luego la va a tener una pyme es un es un error enorme porque una pyme no tiene ni los seguidores ni las ganas que tiene una marca de corazón una marca de seguidores por eso punto de vista desde ese punto de vista y sabiendo que el algoritmo funciona así el trabajo de postear muy a menudo puede ser bueno pero el trabajo de postear sin pagar no nos va a atraer mucho negocio por eso vino y vamos a verlo que ya que estamos en facebook y en instagram porque la plataforma para hacer la publicidad es la misma pero hoy vamos a hablar de facebook tener en cuenta por favor que el contenido es el rey y que al publicar algo de manera orgánica sin pagar no lo ve todo el mundo primero lo verán los más afines segundo lo verán si tiene peso y es efectivamente un contenido viral a lo mejor alguno otro más lo cierto es que según lo que se dice en los 48 por ciento comparte para entretener a sus amigos entonces a partir de aquí lo que creo que hay que saber a la hora de compartir si tenemos una página en facebook es que necesita nuestro cliente si tenemos por ejemplo una página de submarinismo pues bueno pues nuestro cliente querrá ver fotos chulas de submarinismo o querrá ver vídeos de cómo ponerse la máscara sillas o querrá ver grandes vídeos de cómo está el fondo marino en las el shells por ejemplo o trucos para hacer una inmersión a 80 metros no lo sé pues si sabes lo que necesita tu cliente que tiene un problema pues pasa a contarle en facebook ese problema de ocio cómo solventar le sus sueños si ese cliente quiere pasar unas vacaciones en españa en una casa con mar con una puesta de sol el vídeo que tienes que colgar tiene que ser una casa compuesta de sol la casa que puedes alquilar por ejemplo porque es la casa que está soñando él entonces es más seguro que ese contenido le acabe gustando a tu interlocutor al que te va a oír al que te va a ver y a escuchar es importante el contenido es el rey que el contenido no sea el de nuestros zapatos el contenido tiene que ser el de los zapatos de tu cliente por eso hay que preguntarse si tu cliente qué problemas tiene qué sueños tiene y qué solución le das a sus problemas y a sus sueños porque en los posts aparte de que estén bien hechos o mal hechos y que uses textos de una manera o de otro en esos post vas a hablar de esto que ves aquí problemas sueños y de la solución de esos problemas y de esos sueños bueno lo primero que tenemos que tener en cuenta y esto es así es que cuando publicamos algo en nuestra página lo ve entre un 3 y un 5 por ciento de los seguidores o sea vamos a poner el ejemplo tenemos mil seguidores de los cuales nuestro community compró 300 para arrancar son mentira luego hay 700 de los cuales 300 son amigos que nos siguen por aquello de estar 600 menos o sea que nos quedan 400 que a lo mejor son clientes potenciales bien de esos 400 cuando tú publiques algo se calcula que entre un 3 no lo calculamos nosotros lo dice facebook entre un 3 y un 5 por ciento lo pueden ver salvo que evidentemente sea viral o lo que hemos comentado entonces juanjo me estás diciendo que esos 400 solamente un 3 por ciento sea 12 o un 5 por ciento o sea 20 van a verse post sí por eso redundó y digo que para estar en facebook haciendo y pagando a un community haciendo 2 3 4 post diarios con fotos chulas y memes raros sin pagar y no estar es prácticamente lo mismo dicho esto no quiero ser muy talibán en esto hay que tener en cuenta que también a uno le gusta entrar en una página de una empresa y que vea que hay vida que el post no lleva 25 años sin postear porque parte que la empresa no existe por lo que hay una en término medio ahora bien entre que la página parezca viva y que esperemos ganar clientes con un community de la leche que hace fotos súper chulas con likes de sus amigos hay un trecho que es precisamente lo que tenemos que hacer con campañas de publicidad reales en facebook e instagram que para eso funciona de maravilla una cosa que llamamos alcance nosotros en nuestra página lo que tenemos que hacer es alcanzar con nuestros posteos y conseguir seguidores de nuestro cliente objetivo si nosotros en nuestro plan de marketing hemos definido muy claramente quién es nuestro buyer persona nuestro comprador o nuestros compradores sabremos si estamos haciendo un buen trabajo si en las estadísticas aparecen los perfiles de esos compradores por cierto si queréis aumentar como objetivo el tema de tener más gente en la comunidad o más seguidores haciendo una campaña se consiguen además como efecto colateral muchísimos más seguidores para hacer campañas en facebook no basta hacer una hay que hacer todos por eso llevamos el test a ver y luego hablaremos también del pixel de facebook que más adelante en este mismo curso o más adelante en este mismo canal vais a ver cómo se pone el facebook pixel es un código que nos permite facebook poner en nuestra web para que luego hagamos campañas a la gente que ha visitado nuestra web a través de facebook con lo cual ese tipo de campañas que nosotros llamamos remarketing tienen hasta un 40% más de venta porque porque tú no harás una campaña a gente que no conoces de determinados perfiles tú vas a hacer una campaña gente que ya ha entrado en tu web y que tiene cierto interés es más fácil que esa gente acaba comprando con lo cual poner el pixel de facebook o el código de facebook dentro de la web es una de las primeras cosas que hay que hacer hoy no ayer lo vamos a ver también en este canal bueno el contenido es el rey vamos ya a facebook y vamos a darle la vueltecita a ver si me cambio ahora mismo me voy directamente a la página evidentemente la página que vais a ver es una página de me voy a mi perfil personal que es que veis aquí este es el perfil personal vale entonces desde aquí busco la página en este caso voy a buscar fuera vacacional que la tengo ya aquí arriba pulso y en ya estoy en la página de foro vacacional hasta ahí nada nuevo es una página hay que tenerla toda muy niquelada y que intuyo que lo habéis hecho poner toda la información disponible que el link se vaya a la web hay que probar el botón hay que poner los horarios los contactos él en este curso tampoco voy a hacer un seguimiento de algo que facebook per se ya te está enseñando porque totalmente es hacer una página te empieza a decir por el teléfono ponen link ponen la página pues no sé qué vale nosotros hay que tener en cuenta una cosa esto es un post que lo tengo arriba es una cosa que os aconsejo en la página veis que aquí pulsando el botón de la derecha podéis desfijar o fijar en la parte superior de la página de forma que si alguien entra en la página que tampoco es un objetivo pues encuentre lo que yo quiero destacar en este caso es el curso de foro vacacional de marketing online dicho esto nosotros al postear algo en facebook hay que tener en cuenta que facebook si quieres hacerlo con una campaña que es lo que vamos a hacer no no quiere que el texto que veis aquí el texto que veis en este en este anuncio pase más del 20% del total de la imagen y esto es una cosa a tener muy en cuenta como veis esta campaña ya está hecha lo que voy a hacer si queréis es volver a publicar todo lo que es la campaña entonces para eso me voy a fuera vacacional punto es puntocom perdón para que me dirija a la url o sea la dirección que yo quiero publicitar que es la del curso de marketing y alquiler vacacional que como veis la página donde va a aterrizar es la página del curso que es esta que veis detrás de mí está la página del curso donde te explica qué es el curso que es magnífico que puedes conseguir mes a mes que tal cual pim pam bien ya tengo la url la he copiado y me voy a la página donde voy a publicar pues un texto ahí está el trabajo de copia copia es la persona que hace un buen texto no yo evidentemente por razones de tiempo voy a poner apúntate al curso acordaros que marketing lo escaso y urgente vende últimas plazas a precio especial es mentira pero vamos a hacerlo para que hacer un poquito así chulo últimas plazas a precio especial y aprender vamos a aprender marketing y revenue management management vale pongo la url y teóricamente al poner la url como podéis ver a continuación se está cargando la vista previa si no se cargará se puede subir la imagen aquí se ha subido una imagen un poquito sencilla que es la que carga de la página de donde estoy pero si quisiera subir otra imagen veis aquí el recuadro de más la subo una imagen preparada donde yo a través de programas como camba he puesto pues clic aquí este es el curso esta es la casa este es el producto que yo quiero publicitar bueno lo puedo programar o lo puedo publicar evidentemente una vez que ya ha puesto la url queda feo se puede quitar y podemos poner aquí toda la parafernalia de iconos que queráis hacer bonito para que llamen para vamos a poner cinco estrellas por ejemplo vale todo lo que queráis vale aquí no vamos a adornar el copy porque el copy ya daría para un curso entero tengo o sea que lo que aquí tengo es el post el texto el link cuando cliquen y ya puedo simplemente podría subir más imágenes aquí podría cambiar la imagen puedo compartir ahora puedo programar aquí lo pone compartir ahora programar hasta ahí bien pero llevar compartirlo ahora porque este post es el que en esta segunda fase vamos a publicitar como veis el post se ha publicado hace un momento aquí lo tenéis no es una maravilla insisto no estamos discutiendo el contenido estamos viendo cómo funciona hay cuatro tips que es la idea ya te sale por la primera vez te sigue te hace hacer los pasos de hacer la publicidad sino la segunda y la tercera ya sale promocionar publicación promoción a la publicación y a pulsar aquí sale una nueva imagen un nuevo campo donde casi todas las plataformas hacen exactamente lo mismo oye qué quieres conseguir con esto a qué país quieres llegar a qué gente con qué gustos qué presupuesto diario bueno pues vamos a seguir lo que dice aquí como veis pone a traer personas a tu sitio web clics en el enlace muy bien pues vamos a hacer aquí clics en el enlace sencillo añade un botón a tu publicación más información comprar reservar bueno pues más información este es lo estos serían los los podrías podríamos poner reservar en nuestro caso por ejemplo enviar mensaje para hablar con la persona o enviar mensaje o comprar o sin botón este botón es el botón que aparece a la vela en la esquina inferior derecha de la imagen que pone más información vale pues ahora viene la segunda parte audiencia a quien queremos a quien queremos llegar y ahí es donde nosotros tenemos que crear audiencias nuevas o tenemos que buscar audiencia veis que aquí pone españa balearica aislas etcétera etcétera yo voy a crear una audiencia nueva me voy a hacer aquí le voy a poner un nombre me voy a poner por ejemplo pues vamos a ver aquí en este caso es rental property manager saber si consigo algo property maneres es el titular de la audiencia digo sexo todos hombres o mujeres nos da igual es realmente gente que tenga intereses ahí vamos a ir edades bueno si sabemos que la edad es suele ser gente entre 30 y 50 pues muchísimo mejor porque si vamos a buscar a toda españa o toda latinoamérica saldrán millones de personas cuanto más acotemos el público muchísimo mejor vamos a poner de 32 a 58 por poner algo en balearica island bueno vamos a poner balearica islands y aquí es donde empieza lo divertido veis que abajo hay un reloj que pone precisamente a cuántas personas con este perfil puedo alcanzar por a 380 mil es demasiado y aquí está la magia incluir personas que coinciden con aquí puedes poner datos demográficos intereses comportamientos entonces yo aquí puedo poner por ejemplo en inglés renta estoy buscando gente que nosotros podríamos buscar si tenemos una casa con que está cerca de un sitio submarinismo gente que le guste el submarinismo porque no vamos a buscar vacaciones al rental gente que tenga intereses en vacaciones al rental ya me ha bajado a 14.000 es demasiado específica podría sumar más datos demográficos como por ejemplo pues que tenga intereses en una plataforma como kigo podría ser no sale pero me da sugerencias vamos a ver sugerencias me dice gente que tenga intereses en el bnb en tripad by sol en tribago esto puede ser un error porque la gente que tenga intereses en el bnb significa la gente de que quiere realmente alquilar una casa yo estoy yendo a gente que alquila casas no entonces quizás gente que tenga intereses en vamos a ver si encuentro alguno que sea summer vacation inversión property finder vacaciones al rental vamos a dejarlo en vacaciones al rental pero aquí podríamos poner gente que le guste el submarinismo sub a medida que vais poniendo el texto se va poniendo las ideas submarino submarino buceo das bot la película intereses sandwich submarino rolex submariner submarinismo bueno pues aquí buceo pone intereses si yo pusiera buceo crecería el tamaño de la audiencia en este caso me basta con una o sea yo voy gente que tiene intereses en vacaciones al rental que no es exactamente que sean gente con estos intereses pero bueno vamos a marcar la y aquí guardo la audiencia ya la tengo tengo una audiencia creada veis que sale aquí a la derecha a la izquierda pone property managers puedo hacer personalizadas y puedo elegirla por medio de la segmentación en este caso he elegido gente de baleares que le pueda gustar el tema de vacaciones al rental le digo cuántos días importante mínimo siete días porque facebook aprende tiene una inteligencia artificial y si le dejamos tiempo facebook va a colocar mejor esos anuncios porque no olvidéis que facebook quiere que el anuncio te vaya bien que haya clics porque si te va bien y haces clic significa que gusta a la gente donde llega y que tú vas a repetir la experiencia de pagar a facebook para esos anuncios fecha de finalización importante vamos a poner siete días vamos a poner la fecha de finalización en este caso no hagáis caso pero bueno son siete días el 21 presupuesto total he puesto 10 euros y te pone alcance estimado de personas que va a llegar nos vamos a gastar 1,42 el pixel está activado la cuenta ya la tengo creada con lo cual a partir de aquí promocional señoras y señores ya tengo una campaña en marcha que luego voy a tener que hacer un seguimiento que me dará la propia página con los clics conseguidos y la gente que ha gustado o no ha gustado primero lo revisan no sale de entrada vale primero revisan que el texto está bien no se os ocurra poner nada en el cual sale un trocito de carne porque automáticamente ve que es algo parecido a sexo así son de puritanos y te lo capan si ponéis mucho texto en la imagen insisto en la imagen también no llegará a perfil entonces tenéis que intentar que sea un 20 por ciento que no sea toda la imagen todo texto es importante hacerlo así primero tenéis que haber fabricado vuestro buyer persona así de claro una vez fabricado vuestro buyer persona quién es el comprador voy a refrescar la página cuando hayáis fabricado ese comprador automáticamente podéis saber si le gusta el bmw si es de stuttgart si pues todas esas cosas que estoy diciendo aquí lo ponéis en la casilla sea de intereses en de dónde es de stuttgart intereses bmw y bnb ya no tenéis fácil gente que nuestro cliente final se de ahí bien vi pero esto para cualquier producto es importante definir que lo hay lo habéis hecho espero en vuestro plan de marketing quién o quiénes son los buyer persona o los posibles compradores o los potenciales compradores esto es una campaña y el uso rápido de la página de facebook como vais a ver ahora a continuación la aquí en el primero que tengo arriba como hice ya una campaña me dice cuánta gente lo promociona una vez y llegué a 1.150 personas y hubo 65 clics puedo clicar aquí los resultados vale aquí esta campaña está en marcha y ahora mismo tiene tres personas alcanzadas cero interacciones está en marcha veis que tiene ss la parte de abajo donde la tengo en marcha tiene ese esa información está en revisión en estos momentos pero si queréis ver el informe de esta mini campaña que hice de la primera campaña vemos los resultados se ampliará un poquito y aquí bueno tenemos cómo está yendo la campaña que dice en su día el coste por clic 0 52 50 céntimos que es muy elevado y en los clics en el enlace gente que clicó en el enlace llegando a 1.100 personas gaste 34 euros en 42 días es una campaña tonta supongo que ahí se de prueba ahora bien hay que hacer prueba error y si es posible en vez de hacer un anuncio como he dicho antes hacer dos el movimiento se demuestran dando esta es la manera sencilla de hacer un anuncio no tenemos que complicarnos muchísimo más si definimos bien el público no hace falta complicarnos muchísimo más luego está el administrador de anuncios que es un galima tías un poco más complejo entraremos más adelante si cabe en este curso de marketing revenue management pero os aseguro que os vais a marear más que una perdiz espero que esta pequeña introducción a cómo usar la página de facebook y cómo hacer una campaña os sirva pero como siempre digo el movimiento se demuestra andando nos vemos en el próximo vídeo dale al like comenta y aquí tiene más vídeos para ver hasta luego amigos chao qué y y y CC por Antarctica Films Argentina